Everybody knows this road Your mother, your father, your sister, your brother, abuelo, abuelo, everybody sing along Mami el nero, Mami el nero, Dominicano, Mami el nero, meridiano Mami el nero, que es rabioso, el quiere tu azúcar y tu no se lo da Esa morena está sabrosa y cuando se las toca, ella se vuelve loca Mami el nero está rabioso y quiere tu azúcar y tú no se lo das Esa morena está sabrosa y cuando te la tocas ella se vuelve loca Mami que será lo que quiere el nero, a mi que me importa Yo lo que quiero es esa loca, a mi que será lo que quiere el nero, a mi que me importa Chac tibone, chac tibone, chac tibone Gina, Lisa